La playa de la salida de San Pedro Alcántara albergará el fin de semana del 29 al 30 de julio la decimotercera edición del Festival Artesano desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. El evento ha sido presentado por el teniente alcalde de San Pedro Rafael Piña y las organizadoras Anabel Acevedo y Mónica Bereuter. Piña ha subrayado que el festival se ha convertido en una cita clásica del verano en San Pedro y es una oferta alternativa a vecinos y visitantes que contribuye a dinamizar la actividad social, cultural y económica de la localidad. Bueno, para mí nos dan las gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy os hemos convocado para anunciaros que este fin de semana, el próximo fin de semana, se celebrará el décimo año que celebran Mónica y Ana el Mercadillo Artesano. Le llamamos Mercadillo Festival Artesano. Yo creo que ya es un clásico de los veranos de San Pedro, aunque son 13 ediciones las que han hecho, aunque sean 10 años, han sido 13 porque también han hecho otras ediciones en la carpa municipal, también con gran éxito. Y esto entra dentro de las actividades que la tenencia de alcaldía organiza o facilita a los organizadores para que se encuentren a gusto en nuestro pueblo y siempre tengamos, sobre todo en la época de verano, desde primavera hasta que llegue la feria de San Pedro de Alcántara, pues que todas las semanas, sobre todo los fines de semana, tengamos algún tipo de acto de este tipo, bien sea lúdico, deportivo, festivo, como la feria del ingenio que fue esta semana pasada. Y en este caso también promocionamos y ayudamos para que este tipo de mercadillos, talleres, etcétera, etcétera, que ahora ellos son los que lo van a explicar, pues de alguna manera se asienten, como ellos llevan haciendo durante muchos años en San Pedro de Alcántara y sean pues un clásico más de los días de verano de nuestro pueblo. El qué va a consistir, cómo va a consistir, yo prefiero que sean ellos directamente el que os expliquen horarios, fechas y los talleres que van a hacer, etcétera, etcétera. Así que yo te cedo la palabra, Mónica. Las organizadoras han señalado que el objetivo fundamental de Artesano es que los asistentes se acerquen a, de un modo de vida saludable, disfrutando y experimentando las distintas actividades que se ofrecen. Bueno, buenos días a todos y antes que nada agradecerles que como otro año están todos aquí y agradecer aquí al Teniente Alcalde y a toda esta parte del Ayuntamiento que siempre nos está apoyando, ¿no? Efectivamente, como dijo el señor Piña, vamos por el décimo año de este festival que nació aquí en San Pedro y vamos por la décimo o tercera edición. Bueno, este festival, como ya sabéis, es alternativo. Se basa en todo lo que es el tema saludable, terapias alternativas, hay un mercado con expositores y sobre todo es un evento gratuito en cuanto a las actividades. Por ejemplo, clases de yoga, talleres, talleres de shiatsu, reiki gratuito para que la gente pruebe. O sea, se crea un ambiente muy especial en artesano. Y bueno, entonces tenemos una zona de niños. Tenemos una web, antes que me olvide, en los pósteres y en donde puedan verlo después, si lo pueden poner ellos, que es www.festivalartesano.com donde ahí se pueden descargar en PDF todo el programa de actividades, de clases, de actuaciones. Este año contamos con tres escenarios. El escenario principal, donde están los grupos de música. Luego el escenario de raíces, donde ella va a hablar ahora de clases de baile y diferentes tipos de baile, sobre todo la oriental. Y luego el escenario en la zona salsa, donde van a haber talleres, actividades, clases, etc. Hay muchas cosas. No me quiero olvidar de nada. Si me olvido de algo, disculparme. Luego la zona de niños, que estamos con la escuela Montessori de Coín, que es una escuela muy alternativa, donde los niños desarrollan más su creatividad. Y creo que es un punto importante. Y los mantienen a los niños con talleres, actividades. Es muy bonito. Y luego, bueno, degustaciones de comidas veganas, vegetarianas, talleres, comida riquísima, cerveza ecológica, con la catarina. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, el horario es de nueve y media de la mañana a doce de la noche. Las clases de yoga empiezan tempranito, para evitar un poquito el sol. Pero bueno, habrá clases a lo largo de todo el día, meditaciones, Aichi Kung, Tai Chi. Y bueno, en mi escenario se da paso a las asociaciones de baile de San Pedro y de Marbella y la zona. Y habrá distintas técnicas de baile, como bailes polinesios, oriental, tribales. En fin, también para que la gente pueda practicarlo. Hay algún tallercito. Entonces, les invitamos a venir a todos y a disfrutar de las enseñanzas de esas profesoras tan buenas, que son incluso nacionales, o sea, dan clases por España, en Madrid y demás. O sea, son muy buenas profesoras. Y bueno, como siempre, invitarles a que participen en las actividades. En la web está toda la programación. Y bueno, son distintas técnicas de terapias alternativas que pueden probar o por lo menos informarse de sus fundamentos. Y nada, como siempre, pues que vengan el 29 y 30 de julio en el Paseo Marítimo de San Pedro. Que vengan con ropa cómoda, con el bikini. Y bueno, a disfrutar. Artesano es el mayor festival gratuito de la Costa del Sol. Y se ha consolidado como un escaparate de la salud natural, la expresión artística, el movimiento, la danza y el desarrollo personal.